La casa de San Benito, no, Don Benito, la casa de Don Benito está allá y es la casa de Florentina, no, Fermina Daza. Siempre me confundo con los nombres. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del estante literario del canal de La Buena Lectura. Hoy estamos en un viaje literario, hace mucho no había uno en el canal y es que hoy estamos en Cartagena para hablar del amor en los tiempos del cólera que ocurre aquí en La Aeróbica. Así que vamos a empezar aquí en la Torre del Reloj y ya nos están llamando para que empecemos este video. ¡Vamos! Bueno y empezamos acá en la Plaza de los Coches, un lugar muy importante para la ciudad de Cartagena y sobre todo en la época del amor en los tiempos del cólera porque acá llegaba el tranvía y llegaban los coches de Juvenal Urbino, de Florentino Ariza y de hecho en esta plaza es donde el señor Florentino Ariza conoció a Leona Cassiani en una parte muy memorable del libro. Levantó la vista y la vio, en el extremo opuesto pero muy bien definida entre los otros pasajeros, ella no apartó la mirada, al contrario la sostuvo con tanto descaro que él no podía pensar sino en lo que pensó, negra, joven y bonita, pero puta sin lugar a dudas. Pues resulta que no era puta y se convirtió en una de las mujeres más importantes para Florentino Ariza, aunque no salió en la película, cosa mala, menos puntos para la peli. Pero bueno, ahorita vamos a pasar por la calle donde vivía Leona Cassiani, pero antes de ir ahí y a otra plaza donde ocurre una de las escenas más locas de este libro, vamos a ir allí al Portal de los Dulces, un lugar importantísimo también donde ocurren cosas magníficas y donde venden unos dulces deliciosos. Así que vamos. Bueno, ahora estamos en la plaza de la aduana a la que les dije que acá ocurre una cosa re loca, pero antes les voy a contar esta plaza que era en la época de la colonia. Aquí traían a los esclavos, los medían, los pesaban, les miraban la dentadura y un montón de cosas para darse cuenta si estaban en buen estado después de que venían en esos barcos desde África. Entonces esta plaza tiene significados muy interesantes para la historia y para la historia del amor de los tiempos del cólera porque ocurrió una cosa muy loca y es que aquí Florentino Ariza conoce uno de sus amores al que no le dice el nombre, pero miren pues como dice la novela, Florentino Ariza la invitó a tomar un helado porque no pensó que diera para más, ella lo miró sin sorpresa, dijo, acepto con mucho gusto pero le advierto que estoy loca. Efectivamente acá hay una fiesta tremenda ese día, ellos bailan, gozan y en un momento dado llegan los celadores del manicomio, los doctores del manicomio a recoger a esta loca que en realidad estaba loca, se voló el manicomio y mató a un montón de gente para poderse volar, así que es en esta plaza que ocurre esa fiesta y ese momento memorable del amor de los tiempos del cólera. Continuemos con otro lugar. Bueno, vamos a hacer esta paradita no muy relacionada con el amor de los tiempos del cólera pero sí mucho con la historia de Cartagena y con Gabriel García Márquez porque acá es la plaza San Pedro Claver, un santo, un sacerdote muy importante para la historia de Cartagena porque era el sacerdote de los esclavos, él era el que los educaba en la fe cristiana y aquí precisamente tiene una estatua con un esclavo que era el intérprete de los esclavos de África. Aquí también al lado queda el Museo de Arte Moderno de Cartagena y aquí venía Gabriel García Márquez cuando vivía en Cartagena y hablaba con el celador que tenía unas historias de realismo mágico, obviamente, y entre las que le contó este señor fue la historia de Blacamal, el bueno vendedor de milagros que él usaría después para un cuento. Bueno llegamos acá a la calle Ladrinal en Cartagena, así se llama en vida real pero en la novela se llama la calle de las ventanas y es que como ven acá hay unas casas con ventanas muy grandes donde según mis investigaciones vivía Florentino, Arisa y al fondo de la calle como ven está la catedral de Cartagena y en esos arbolitos está la plaza de Bolívar donde hay otros lugares muy interesantes para la novela, así que sigamos. Bueno estamos acá en la plaza Bolívar, una plaza súper bonita que en los tiempos de la colonia era la plaza mayor, acá estaban los escribanos y precisamente por eso allá atrás está el portal de los escribanos, es un lugar fantástico y muy importante para la novela porque ahí Florentino Arisa le escribía las cartas de amor a los enamorados de la ciudad que él no podía escribirle a Fermina y es acá precisamente cuando después de perseguirla un montón Florentino Arisa se acerca por detrás a Fermina y le dice este no es un buen lugar para una diosa coronada, ella lo mira y se da cuenta que todo había sido una ilusión y le dice lapidariamente no, por favor, olvídelo. Una parte fantástica de esta historia. En esta plaza queda también el palacio de la Inquisición donde la iglesia juzgaba a los herejes y por eso siempre tuvo un aura tensa y oscura, aquí juzgaron por ejemplo al cirujano portugués Blas de Paz quien vive en Cartagena en el siglo XVII y cuya historia está muy vinculada a Fermina Daza en el amor de los tiempos del cólera y también a San Pedro Claver del que les hablé ahorita. Lectores, llegamos a un lugar central de Cartagena y también del amor de los tiempos del cólera es la Catedral Mayor de Cartagena, acá por primera vez Florentino Arisa le entregan una carta a Fermina Daza, acá se casa Fermina Daza con el doctor Juvenal Urbino, acá entierran al doctor Juvenal Urbino, pasan cosas importantísimas. Esta calle también es la calle Santos de Piedra donde les dije que vivía León Acaciani. Vamos a ir allí que hay un lugar muy interesante y les sigo contando historias de esta Catedral en el amor en los tiempos del cólera. Estamos acá en la Plaza de la Proclamación, lugar importante históricamente también porque aquí se proclamó la independencia el 11 de noviembre de 1811, o 1810, no sé, bueno en fin, allá está la puerta de la Catedral, no sé si habrá sido en esta puerta o en la otra, donde Florentino Arisa vio en cinta de seis meses a Fermina Daza y ahí sintió que si la perdía y se decide a convertirse en un hombre de fortuna importante, iba y empieza a trabajar en la compañía fluvial del Caribe. Y miren lo que me acaba de encontrar acá, una cosa de correos, de correos de Colombia, aquí puedo imaginarme a Florentino Arisa dejando las cartas de amor. Y dato curioso también, allí en la Plaza de la Inquisición, donde estuvimos ahorita, es donde se grabó en la película la escena del mercado, donde supuestamente era el portal de los escribanos, aunque sabemos que no lo es, el verdadero es allí donde estuvimos ahorita. Dato curioso y continuamos con este recorrido. Llegamos a una parada importantísima históricamente para Cartagena y también para el amor de los tiempos del cólera. Esta es la Casa del Marqués de Valdehoyos, que era un personaje muy importante para la historia de Cartagena, un traficante de esclavos remillonario. Y también el lugar donde según Gabriel García Márquez, en el general en su laberinto, se hospedó Simón Bolívar. El Marqués de Valdehoyos es renombrado en las ficciones de Gabriel García Márquez como el Marqués de Casal Dueros. Acá, esta es la Casa del Padre de Sierva María de Los Ángeles, la chica protagonista del libro El Amor y Otros Demonios. Y esta es también la Casa del Doctor Juvenal Urbino, un hombre importante, adinerado y culto, que estudió en París Medicina. De hecho, se dice en la novela que fue educado por el padre de Marcel Proust, el novelista. Un hombre culto que vino aquí a la ciudad a introducir las artes y las letras del antiguo continente. Y precisamente por eso aprovecho esta ocasión para agradecerles a ustedes, los mecenas de este viaje literario a Cartagena. Todos los que apoyaron la campaña Embaqui, hicieron posible este viaje. No se imaginan lo agradecido que estoy con ustedes y lo fantástico que me parece que ustedes apoyen este proyecto y que creamos juntos todo este magnífico contenido literario. Si a ustedes les gusta el contenido del estante y quieren seguir apoyando para que haya más y mejor contenido, pueden seguir haciéndolo Embaqui y yo les aseguraré que este proyecto va a seguir con contenido magnífico. Así que continuemos con el recorrido turístico a la Cartagena de El Amor y los Tiempos del Colero. Hola a todos, Luis Miguel del Futuro Acá y vengo a anunciarles junto con mi barro que ya están disponibles las tazas del cólera, mi colección de tazas inspiradas en la novela de Gao. Son cinco diseños con ilustraciones alusivas a esta historia y además tienen acá muy lindo el inicio de la obra, el logo del estante y mis buenos deseos para que disfruten el café o la vida que se tomen acá. Muchísimas gracias si decides comprarte una taza, no te imaginas lo importante y la gran ayuda que es. De todas maneras, si no quieres o si no puedes comprarte una, compartir este video, darle like y suscribirse al canal es también una forma grandísima de apoyar este proyecto y permitirme seguir haciendo estos videos como el que estás viendo, Viajes Literarios y llevar la buena lectura a otro nivel. Los voy a dar entonces con el resto del video de Cartagena para que dan como casi me quiero el culo en las murallas de Cartagena. ¡Chao! ¡Parkour style! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede! Les venía contando entonces que el Dr. Juvenal Urbino era un mecenas de esta ciudad. Acá precisamente se celebraban los juegos florales, unos juegos culturales donde había un concurso de poemas por ejemplo el que Florentino Ariza una vez se postuló ocurre aquí también una parte muy bacana cuando es un poeta chino el que se gana el concurso y queda muy indignado a Florentino y otra mujer que él conoce en ese teatro que se llama Sara Noriega. Con ella se va Florentino Ariza a su casa y ella empieza a llorar, no sé, por unas cosas y él empieza a ayudarla, que a desvestirla, a quitarle el corpiño y hay una parte muy graciosa que dice lo siguiente Florentino Ariza no tuvo que terminar pues el corpiño acabó soltándose solo por la presión interna y la teta menta astronómica respiró a sus anchas. Parte García Marquiana 100%. Les voy a contar algo muy interesante de este teatro pero antes les quería mostrar qué bonito estas vistas, estas perspectivas de Cartagena allá al fondo está la catedral una vista hermosa y les quería contar que este teatro fue inaugurado en 1911 100 años después de la independencia de Colombia y es llamado así por el poeta José María Heredia un poeta cubano que escribió una parte de un poema muy bonito donde dice que Cartagena es la ciudad triste ayer reina del mar, bonito eso. Estamos en una parte crucial del recorrido que ya de hecho estamos terminando y es el colegio, la presentación, acá estudiaba Fermina Daza, desde acá escribía las cartas para Florentino y precisamente desde acá la echan. Estamos también súper cerca del Parque de los Evangelios donde vivía Fermina así que continuamos nuestro recorrido a el Parque de los Evangelios. La iglesia de Santo Toribio acá ubicada en el parque en la Plaza Fernández de Madrid también conocida en el libro como el Parque de los Evangelios en esa iglesia está en el libro la partida de bautizo de Florentino Ariza y en este lugar está la casa de Fermina Daza en este parque se sentaba Florentino Ariza a verla mientras leía sus joyetines de amor mientras llegaba del colegio y a esperarla para encontrarle, para entregarle sus cartas le vamos a ver dónde vivía Fermina Daza. Esa casa que ven al fondo es la casa de Don Benito que bien podría ser la casa de Lorenzo Daza el padre de Fermina Daza, un nuevo rico de provincia cuya riqueza es de procedencia dudosa. En esta casa vivió en el siglo XVII Blas de Paz Pinto un médico portugués condenado por la Inquisición por su pasado cuestionable como el del padre de Fermina. Entonces es inevitable el vínculo. Dato histórico interesante sobre este médico Blas de Paz Pinto y es que a él lo condena la Inquisición por ser un judío converso lo descubren, lo condenan y antes lo torturan un montón y él confiesa que es su pecado y antes de morir él pide que le den los santos óleos que le suministren y quien los hace, quien se los suministra es nada más y nada menos que San Pedro Claver del que ya hablamos ahorita. De manera que nos podemos imaginar en este parque a Florentino Ariza tocando el vals de la diosa coronada para Fermina que estaría en esa casa escuchándolo. Para la técnica del cólera, pataconcito con queso y ahí con suero costeño. Calidad. En ese edificio hermoso amarillo que hay allá que queda sobre la calle Román quedaría presumiblemente la bótica de Don Manuel Román con un boticario español que llegó aquí a Cartagena en 1834. Aunque este lugar no se menciona en la novela sería lógico pensar que aquí durante 1848-1849 que azotó el cólera a Cartagena viniera el doctor Juvenal Urbino a discutir con el boticario sobre remedios para el cólera. Y es que por eso la novela se llama así El amor en los tiempos del cólera porque ocurriría durante esa época y también porque durante la novela García Márquez hace un paralelo entre los síntomas del cólera y los síntomas del amor esa enfermedad que ataca a los protagonistas que los postra enfermos y que les cambia la vida. Pequeño dato histórico interesante sobre el cólera en 1855 Filippo Pacini logra aislar la bacteria del cólera y no es sino hasta 1900 que se crea la vacuna así que qué loco cómo ha avanzado la ciencia que sacaron la vacuna del COVID en sólo un año. Muchos seguidores en el Instagram que he estado compartiendo actualizaciones y cosas que me pasan acá en Cartagena mientras que los videos me han dicho que dejen las historias como destacadas o que les diga cómo hacer este recorrido y es que eso voy a hacer en www.estantiliterario.com Hay un artículo en el blog donde explico todo este recorrido muchísimos más datos y les dejo un mapa para que ustedes mismos vengan a Cartagena y hagan el recorrido del amor en los tiempos del cólera. Y acá nuevamente en la Plaza de los Coches terminamos con este recorrido del amor en los tiempos del cólera en Cartagena muchísimas gracias nuevamente a todos los que apoyaron este viaje a los que apoyan el estante literario en Ko-fi suscríbanse al canal acá si no lo han hecho les voy a dejar un video también para que se viertan con contenido literario mientras yo me voy al portal de los dulces que queda ahí a comerme unas deliciosas panelitas y cocadas hasta luego buena lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!